Una de las danzas que engalana la solemnidad del Corpus Christi en su Chiapa es la que se conoce como la del Rey y la Reinita la cual es interpretada en ciertos días de la festividad en honor al Santísimo Sacramento del altar La danza del Rey y la Reinita es una danza creada exclusivamente para la festividad del Corpus Christi En Chiapas es la única danza que existe creada en honor al Corpus Christi Hay muchas danzas en Chiapas que fueron sometidas para danzarse al Corpus Christi como lo es el caso del Cadalá sin embargo la danza de la Reinita pues es netamente creada para esto Esta danza forma parte de una leyenda colectiva que existe en la comunidad la cual habla de ciertos animales los cuales son interpretados durante los días de la festividad más representativa de su Chiapa Está el jaguar, el venado haciendo una reverencia y curiosamente había muchas abejitas pues circulando alrededor de esta colmena con el Corpus Christi dentro y es ahí donde se retoma parte de esta leyenda para que las reinitas simbolicen precisamente a las abejas que vienen a representar a esta aparición del Corpus Christi Esta danza es interpretada por el personaje del Rey el cual porta un penacho elaborado de plumas de distintas aves y una corona adornada La Reinita destaca también por su vestimenta la cual consta de un vestido ornamentado, corona y accesorios Al momento de encontrar el Corpus Christi dentro de un tronco que se llamaba Tinco y que este expedía miel porque estaba dentro de una colmena los habitantes fueron al pueblo precisamente porque estaba este Corpus Christi y sumergido dentro de lo que es el bosque de la región pues fueron a avisar al rey y a la reina o en este caso a los altos mandos para que fueran a visualizar lo que ahí había Su chiapa se encontrará de fiesta hasta el domingo 2 de junio por lo que invitaron a disfrutar de esta y otras danzas que estarán teniendo lugar en distintos espacios del municipio El personaje del rey viene a ejemplificar precisamente el alto mando que acudió precisamente a dar fe y legalidad de lo que estaba sucediendo y que posteriormente acompañó al Santísimo a traerlo precisamente a nuestro municipio Que vengan a vivir la cultura su chiapaneca que nos acompañen, que vivamos juntos esta experiencia porque estoy seguro que no se van a arrepentir de ello Para Alerta Chiapas Eri Chanomi